El mundo entero, está temblando, son acaso, el cumplimiento de las profecías, procesos completamente naturales, o evidentes señales, del fin de los tiempos. Este domingo, 8 de la noche, prepárense, el terremoto que nos acecha, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Gracias. 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 Gracias.